Buenas gente, hoy voy a intentar conseguir el Dark Hockey o al menos algo de uno entre 100, ahí por lo que veo, metieron un nuevo Bloodline, que es el Picano Senko, pero eso no es lo que quiero, sino que quiero el Dark Hockey y XD así que bueno, tengo muchos spins, espero me toque algo bueno XD. ¿Pero qué ha pasado? Oye Dylor, ¿por qué me miras a mí? ¿Y por qué suena música dramática de fondo? No entiendo. Bueno, es muy sencillo, y es que, te voy a spinear. Juax juax juax. Changed the world. My final message. Goodbye. No, guaya. Ok. Esta es mi experiencia de tratar de conseguir el Dark Hockey, pero antes... Advertencia. Si eres, o son sensibles por ver a alguien spinear Bloodlines raros, les recomiendo dejar el vídeo. Este vídeo también puede resultar estresante, y algunas veces provocar ira. Y te pregunto, ¿por qué spineas en este juego? Pero bueno, si sigues o siguen viendo esto ya no es mi problema. Usted ya está advertido. Bueno, para este vídeo usé dos cuentas distintas, y en ese momento había salido el Dark Hockey, entonces empecé a spinear, nada bueno de momento, solo Moody lo normal, y el muy explosivo Bloodline Explosión. Y bueno. Seguí spineando. Ataqué. Bueno. Decidí volver a unirme a un servidor para seguir spineando, y en los spins me tocaron cosas interesantes como mi Nakami, o hay, que lo spineé pensando que era 1 entre 90 cuando era 1 entre 140 xd, pero, hubo algo que me hizo dejar de spinear ese día. Lo que me hizo dejar de spinear ese día, fue el Odin Saberuk, un Bloodline raro de 1 entre 170, y vi que habían unos códigos que iban a expirar ese mismo día, y los puse antes que expiraran xd. Es Spins. Y bueno, normalmente lo subiría de nivel para ver, que, tal, pero me acordé que mi objetivo era el Dark Hockey, así que me tuve que decidir entre el dios Enko y el Odin Saberuk, aunque la decisión ya es obvia. Espera, no, va a... EF. Y así fue, como D-Lore, se gastó los spins, con la esperanza de tener en su espacio el Dark Hockey. Pero no les mostraré todo, sino que les mostraré su reacción al conseguir Bloodlays raros, pero aún no les salía el Dark Hockey, xd. Bueno, esta es mi otra cuenta, y quiero ver si me puede salir el Dark Hockey. Lo que D-Lore no se había imaginado, estaba por suceder. Son cosas que podrías usar como excusas para dejar de jugar algo. Pero mejor, véanlo por ustedes mismos. Ok, pero no es lo que busco. Ja, 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 xd, te tocó Sindai. No hables, guaaaa, esto no es gracioso. ¿Por qué me tocó Sindai? Guaaaa, Dark Hockey tiene la misma probabilidad que esta cosa. Guaaaa. ¿Qué fue lo que hizo D-Lore? Si habrá D-Lore rendido porque no le tocó el limitado Bloodlays Dark Jockey, o habrá seguido con los spins. Averguemoslo. Bueno, no vine para conseguir a Sindai, sino a Dark Hockey. Así que bueno. Chao Sindai. Guau, 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 oye espera, ¿de verás vas a ser tan tonto como para spinearme? Sí. Sé que estoy loco. Espera, no, para haga, piensa en los buenos combos que podrías hacer conmigo, no, guaaaa, guaaaa. F. Antes de que me tocara Sindai, me tocaron estos Bloodlines, donde de verdad, donde de verdad, me empecé a cuestionar muchas cosas acerca del Dark Hockey, y este juego y sus spins, XD, pero aún creía que me iba a tocar, el Bloodline Dark Hockey. Y seguí spineando, ya con un buen historial de Bloodlines que me tocaron, cada vez con más confianza, pero cada vez se me acababan los spins XD, pero aún no me rendía. Hasta que... Si, me tocó Pikasenko XD, ahora tengo uno de los nuevos Bloodlines de esta actualización, XD. D. Lord, no satisfecho con Pikasenko, decide seguir adelante con los spins. Ja 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 ja, este juego está tremendo. LOL. Bueno, seguí haciendo spins, y me salían cosas como Chado y Sand, y también Seychin, pero nada de mi interés, hasta que se me acabaron los spins. Y aquí hubiese terminado, de no ser por los códigos, jaja. Bueno, ahora toca usar los Spins XD. No puede ser. Si puede ser, jajaja. Al final, Dylor lo espineó. Para intentar conseguir el Dark Hockey. Pero no tuvo éxito. Y terminó con Mood. Pero, falta la otra cuenta XD. Así es. Espero conseguirlo, jaja. Bueno, empecé a espinear. Y esto en cierto modo fue bueno, ya que conseguí Bloodlines que no me habían tocado antes. Y en cierto punto me estaba preguntando si seguir o no. Ya que pensé que no me iba a tocar algo bueno, pero no podía estar más equivocado. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué? Bueno, ahora que Dios encoespineo XD. Dylor, empezó a desesperarse más. Porque no le tocaba el Dark Hockey, sabiendo también que no le quedaban muchos Spins, y aún seguía esperando con muchas ganas el Bloodline. Enfretándose a adversarios como el Mood, Crystal, y Nature, y aún con los de uno entre doscientos, Dylor siguió espineando. Dylor, empezó a desesperarse más. Dylor, impactado por la escena, no sabía si seguir o quedarse con el Neche Spirit. Ya que no le quedaban muchos Spins. Y si lo espineaba, no había garantía de que le saliera un Bloodline de más de uno entre ciento cincuenta. Pero Dylor no perdió la esperanza, y lo espineó XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!